¿Qué pasa con Don Julio Chávez? 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 Estas son las informaciones bonitas que también tenemos en este noticiero, noticiero Momento 24, donde destacamos la labor de los líderes comunales como Don Julio Chávez, que logran objetivos como este tan importante de recuperar un pulmón del sector de Engativá Centro o Engativá Pueblo aquí en esta localidad. Recuerden que Momento 24 siempre del lado de la gente, de la gente buena.